¿Qué van a participar en el gobierno de México? Y van a seguir ayudando, todos los que quieran contribuir, ayudar a la transformación del país. Fueron las palabras que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en conferencia de prensa le cuestionaron sobre si serían llamados a participar en su gabinete los gobernadores de Quintana Roca, Carlos Joaquín González y de Yucatán, Mauricio Vila. El mandatario confirmó que cuando concluyan sus respectivas administraciones podrán ser partícipes si así lo desean. Tienen las puertas abiertas, mujeres y hombres, honestos, con deseos de servir. En tanto, el gobernador Carlos Joaquín agradeció el comentario del presidente, pero aclaró que él no ha recibido ninguna invitación por su parte y que tiene mucho por hacer en el Estado. En cuanto se aceptase, dijo que habría que esperar a que surgiera esta invitación para comentar al respecto. Erika González para 24 Horas Quintana Roo.